Música Tras fallecer el expresidente municipal Miguel Ángel Toledano Montiel a los 72 años de edad del pasado 6 de octubre en su natal Tisutlán, este 2 de noviembre, en el Senado de la República se llevó a cabo un homenaje póstumo y un reconocimiento en su honor, el cual fue entregado a familiares, ceremonia que encabezó precisamente el presidente del Senado, Alejandro Armentamier. ...la dinámica en el Senado de la República, pero permítanme entonces entregar el reconocimiento a los familiares de nuestro hermano presidente municipal de Tisutlán a través de su esposa la señora Aurora García, viuda de Miguel Toledano, por favor. Gracias por su legado como un ciudadano que dedicó su vida al servicio con vocación social, solidaria y por el bien de la sociedad. Será recordado por siempre por sus familiares y amigos. Ciudad de México 2 de noviembre del 2022, el Senado de la República le otorga este reconocimiento a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!